Muchísimas gracias y si Mercedes Sandoval que tan gentilmente, al igual que el Miami College nos ha prestado este teatro, pues quisiéramos que el poeta Ángel Cuadra y después hablamos del documental como tal y hablara de lo que es este día. Y a propósito, cuando concluya el acto tenemos en el segundo piso un brindis modesto, pero por lo menos un poquito de vino nos vamos a poder tomar. No, no hay corona. No hay corona, hay vino. Lamentablemente no hay corona. Así que vamos a hacer una oportunidad del poeta Ángel Cuadra. Estamos esperando que haya Enrique Urbano para que esté acá con nosotros.